Y en medio de esto se reporta que el Sistema Nacional de Salud comenzará a enviar cartas de despido al personal no vacunado a comienzos del mes de febrero. Esto tiene que ver con que todos los trabajadores de primera línea del NHS deben haberse vacunado contra COVID-19 para el primero de abril, lo que significa que la primera dosis debe haber sido administrada antes del 3 de febrero, según revela una nueva guía de salud. Se requiere en este sentido que todo el personal de primera línea haya tenido dos dosis de la vacuna contra COVID-19 antes del primero de abril, lo que representa que la primera dosis debe haberse sido administrada antes del 3 de febrero. Más de 80 mil trabajadores del NHS, el 6% de la fuerza laboral, siguen sin vacunarse, a pesar de los repetidos esfuerzos para impulsar la asimilación en este sentido. La semana pasada, el Royal College of Nursing y el Royal College of My Wife instaron a los ministros a retrasar estas reglas, diciendo que podría tener un impacto catastrófico en la prestación del servicio. Las directrices del NHS a los empleados dicen que todo el personal de primera línea que no ha sido vacunado debe comenzar a ser llamado a reuniones formales a partir del 4 de febrero y advertirles que se enfrentan al despido. Las notificaciones de despido comenzarán a emitirse a partir de ese día y el periodo de notificaciones finalizará el 31 de marzo. Los empleados que se incluyen en esta normativa están los porteros, recepcionistas, empleados de sala, así como los médicos y las enfermeras. Sin embargo, se aclara que este personal de primera línea se puede redistribuir a funciones de llamada trastienda. De esta manera, a los gerentes del NHS se les ha dicho que pueden redistribuir al personal de primera línea que no sean vacunados en funciones de trastienda y que no impliquen contacto directo con los pacientes. Pero la guía no dice si tienen que preocuparse por encontrar un empleo alternativo adecuado ni si harán pagos por despido a las personas que pierdan su empleo en el Sistema Nacional de Salud. Una guía local separada para los médicos de cabecera o GPs sugiere crear diferentes entradas y salidas para el personal no vacunado a fin de evitar que se crucen con los pacientes. El Consejo del Comité de Médicos Locales de Cambridge dice que este enfoque es más pragmático que despedir a los empleados. Las guías del NHS dicen que las organizaciones deben advertir a los reguladores si identifican áreas que probablemente se vean afectadas por la escasez de personal que podrían amenazar la seguridad de los pacientes. Se les pedirá a los trabajadores que muestren su pase de COVID para demostrar que han tenido sus dosis de vacunación o las pruebas de que demuestren que están exentos de las mismas. La propia evaluación del impacto del gobierno dice que 73 mil empleados del NHS en Inglaterra podrían perderse venido a esta regla. Actualmente hay bancantes de casi 100 mil puestos de trabajo en el sistema de salud, incluyendo 40 mil puestos de enfermería.